Muchachas, tías. Por qué mueva el culo, 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 como lo hace en Olifam. Pa' que mueva el culo, 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 que ella es una turraga y está buscando alma de rap. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete la sepa, nada de taco, que vamo' a bailar un rato. La disso en la turraga, rompe con el taca-taca. Consejo con la y-taca-taca, repartiendo flow. Taca-taca, rompe con el taca-taca. Consejo con la y-taca-taca, repartiendo flow. Y la disso en la turraga, muo' de la butaca. Rompe con el taca-taca, anda con la pacata. La disso en la turraga, mueve la butaca. Rompe con el taca-taca, sirve con el taca. Te paralo ahí. Me miré a los ojos y de alguien desconfío. Y le dicen la turra. Rompe con el taca. Un sago con la itaca. Taca taca. Rompe con el taca. Un sago con la itaca. Repartiendo flow. Y le dicen la turra. Que ataca. Mueve la butaca. Rompe con el taca. Que anda con la paca. Y le dicen la turra. Que ataca. Que mueve la butaca. Que rompe con el taca. Que siempre con el taca. Dale turra, bájalo, súbelo, él es loco Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, él es loco Y la guacha se me pega porque ella está putada Está putada, está putada, está putada, está putada, está putada, está putada Ella se me pega y está putada, está putada, está putada, está putada, está putada Este es el motherfucking Remax Caletti, Maxi, baby Ya hablo de nuestro income